Bueno, mi nombre es Darman Sierra, yo soy estudiante de Seminario de Investigación 3, mi proyecto de aulas son los efectos visuales. Mi compañero me pica le dar a mostrar las pequeñas muestras de los que yo hago. A menudo me preguntáis cuántos departamentos participan en esto del VFX y a qué se dedica cada uno. Soy Carolina Jiménez y hoy os quiero contar con un poco más de detalle cómo es el proceso de trabajo en VFX, qué departamentos intervienen y qué hace cada uno. La creación de una película consta de tres fases, preproducción, producción y postproducción. La preproducción es todo aquello que se lleva a cabo después de que se escribe el guión y antes de que empiece el rodaje. E incluye cosas como el storyboard, casting de actores, búsqueda de localizaciones, diseño de vestuario, construcción de decorados y otras muchas cosas. Todo el trabajo de preparación previo a empezar a rodar constituye la preproducción. Y por último, la fase de postproducción son todos aquellos procesos necesarios para transformar lo que hemos grabado en la película final. Lo que incluye todo el trabajo de VFX, colorización, montaje, efectos de sonido, banda sonora... Lo que a nosotros nos atañe hoy es el proceso de trabajo de VFX o el VFX Pipeline, que está presente en las tres fases de la producción, mayormente en la postproducción. Antes de empezar, recordad que el flujo de trabajo del Pipeline de VFX no es rígido ni estático. Diferentes proyectos o diferentes estudios tienen diferentes necesidades y puede cambiar y variar bastante. Lo que os voy a contar es una base general. Recordad también que aunque el término Pipeline o línea de tuberías evoca un proceso lineal, el Pipeline de VFX, más que funcionar así, funciona así. Pues bien, el primer equipo en ponerse en marcha es el de investigación y desarrollo. Más que un departamento, es un grupo multidisciplinar de profesionales que suele incluir programadores, artistas, desarrolladores e incluso científicos, dependiendo de las necesidades de la producción. Su labor es estudiar qué herramientas y medios serán necesarios para obtener el aspecto final deseado por el director, conseguir y adaptar los recursos existentes e innovar creando los que aún no existen. Este equipo establecerá las bases en las que se apoyarán los demás departamentos. De los primeros departamentos también en ponerse en marcha, empezando incluso durante la preproducción, son los departamentos de Prebys y modelado. El Prebys de una película es una versión animada del storyboard creada mano a mano con el director. La ventaja del Prebys sobre el storyboard es que se pueden tomar decisiones sobre tiempos, velocidades, movimientos y giros de cámara antes del rodaje. Los artistas de Prebys son muy buenos generalistas, ya que, aunque emplean modelos y materiales de baja resolución y animaciones muy esquemáticas, deben ser capaces de modelar, texturizar y animar cualquier tipo de escena rápidamente. Hoy en día, los Prebys son tan complejos que existen estudios dedicados solo a ello y sirven como referencia visual a todos los departamentos posteriores. En películas con mucha carga de VFX, todos los sets, los props y los personajes, incluso los reales, necesitan de un doble digital. Este doble digital posteriormente se usará para sustituir a los reales cuando sea necesario. Eso mantiene al departamento de modelado ocupados desde el principio. Si la producción incluye personajes y entornos no reales, lo cual es hoy en día muy común, más aún. En modelado trabajan mano a mano con el departamento de arte para crear cada objeto tridimensional necesario. Ya metidos en la fase de producción, otro proceso muy importante es la creación del LiDAR. Esto no constituye en sí un departamento dentro de VFX, porque se encarga siempre a empresas externas especializadas, pero es material importante tener en cuenta. El LiDAR es un escaneado que se obtiene a través de láser de barrido fotométrico de sets y entornos completos. Produce un rudo modelo 3D compuesto de puntos de escaneado que es muy útil para departamentos como modelado y layout, al aportar información precisa sobre tamaños, distancias relativas y posición de los objetos reales que luego tendrán que ser reproducidos y colocados digitalmente. Otro proceso muy importante para VFX durante la producción es la toma de fotografías de referencia para texturas y fotos HDR. Todo el material gráfico de apoyo que se obtenga durante el rodaje facilita la labor de la postproducción después. Todos los modelos 3D que se vayan a mover, especialmente los personajes, necesitan un RIG. El departamento de RIGging es el encargado de añadir a estos modelos un sistema de estructura móvil que después los animadores usarán para imprimirles movimiento. En el caso de los personajes digitales, el RIG puede ser tremendamente complejo, incluyendo manejadores para músculos, tendones, piel y todos los gestos faciales imaginables. Otro tipo de modelos 3D con partes móviles, como vehículos o armas, también llevan su RIG para poder ser animados. El principal producto resultante del rodaje es la imagen rodada en sí, lo que llamamos plate. El plano captado por la cámara es material 2D que ha de ser procesado para poder ser usado por el personal de 3D. Necesitan un gradado de color, una corrección de lente y sobre todo la eliminación de los verdes o azules croma, lo que llamamos KEYING, para poder sustituir dichas áreas del plate por los elementos digitales que correspondan, así como el aislamiento de elementos adicionales que queramos conservar o eliminar, lo que llamamos rotoscopia. La posición y movimiento de las cámaras usadas durante el rodaje también es información muy importante para el proceso de VFX. Las cámaras digitales que empleamos en el espacio 3D deben ser idénticas a las usadas en el set. El departamento de Tracking se encarga de extraer esa información de los plates y generar cámaras digitales de iguales características que imiten a las reales pero no en un entorno digital. La posición y movimiento de personajes y otros elementos móviles también deben ser traducidas a sus versiones digitales. El departamento encargado de hacer esto es el de Matchmove. Y una vez que tenemos modelados entornos y personajes, que tenemos las cámaras digitales y el plate preparado, llega el momento de montar la escena usando todos estos elementos. Esa es la tarea del departamento de Layout. Ellos son los encargados de la composición, el encuadre y de los ajustes de posición y movimiento tanto de las cámaras como de todos los elementos que aparecen en el plano, especialmente cuando no hay plate, es decir, es todo digital o full CG, que es cuando los artistas de Layout contamos con más libertad y responsabilidad sobre el resultado final. Y una vez colocado todo en su sitio, el departamento de animación se puede poner manos a la obra. Ellos refinan con tanto detalle como sea necesario todo lo que se mueve en el plano. El reto más importante para los animadores es dar vida a los personajes, animando la acción con precisión, incluidos todos los gestos faciales. Los departamentos de texturas y look-def son los encargados de aplicar a cada pieza el material que supondrá el aspecto final. Ellos generan mapeados realistas muy complejos que dotan a las mallas tridimensionales de color, rugosidad, brillo o relieve. A menudo trabajan mano a mano con el departamento de iluminación, ya que muchos materiales tienen propiedades dependientes de la luz, como reflexión, refracción, traslucidez… Lo que nos lleva al departamento de iluminación, los encargados como no podía ser de otra manera de iluminar la escena. Generan todas las fuentes de luz necesarias con características muy complejas. De la luz final depende en gran medida el tono y el realismo del plano. Otro importante departamento artístico es el de Matte Painting o DMP. Ellos generan digitalmente lo que antes se hacía a mano, imágenes bidimensionales que servirán de fondo para rellenar y sustituir áreas del plano que no requieren 3D. Algunos son verdaderas obras maestras. Uno de los últimos pasos antes del renderizado es la generación de efectos. El departamento de Efex es el responsable de añadir a la escena elementos como fuego, humo, explosiones, fluidos, rayos y un sinfín de cosas más. Una vez renderizada la escena en 3D, este render supondrá una capa bidimensional a la que habrá que añadir las demás capas. El plate, los efectos, los matte paintings… Unir todas estas capas de manera imperceptible al ojo procurando un acabado homogéneo y equilibrado es la tarea del departamento de composición o compositing o combo para los amigos. Estos artistas tienen un ojo y una destreza especiales y son los responsables últimos de unir el trabajo de todos los demás. Y este producto de composición está listo para pasar a las últimas fases de postproducción, como la corrección de color y la sonorización, ya fuera del pipeline de VFX, y crear así la película que todos vemos. Cada uno de los departamentos que engloban el pipeline de VFX requieren habilidades distintas y utilizan distintos programas. Y como veis, están interconectados y deben comprenderse bien para trabajar en equipo lo más fluidamente posible. Todos ellos son apasionantes por sí mismos e imprescindibles en el arte de hacer películas hoy en día. Ahora ya sabéis por qué los títulos de crédito de algunas películas son tan largos e incluyen tantos nombres. Todos ellos son compañeros y artistas de gran talento. Y a todos ellos, mis respetos. La preproducción... La preproducción... La preproducción es todo aquello... ¡Vamos a estar aquí todo el día! Colonización, no, colonización, no. Lo que a nosotros nos atañe hoy es la postproducción, no, es el VFX. Lo que a nosotros nos atañe hoy es el proceso de... ¡Es que no lo sé! O el VFX Pipeline, VFX Pipeline. ¡Me ha salido la primera! Este equipo establecerá las bases de trabajo en las... Otro importante departamento, uno de los últimos pasos antes de la generación. No, antes del renderizado. Todos ellos son compañeros y artistas de gran... Este render supondrá una... ¿un qué? ¿Una capa? Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.